...y bienvenidos de nuevo a nuestro centro de arte. En primer lugar, quiero disculpar... ¡Divencio! ¡A vosotros! ¡A vosotros! Quiero disculpar la ausencia de la vicepresidenta primera y diputada de cultura, doña Julia Parra, que no puede acompañarnos hoy, como era su deseo, por problemas de agenda. Siempre sabéis que siempre tienen más de un acto el mismo día. En representación de la diputación, contamos con la presencia de María Silvestre, técnico de proyectos culturales, que es la persona que ha dirigido esta exposición, ha dirigido la puesta en marcha de esta exposición que hoy inauguramos y a la que agradecemos desde aquí todo su apoyo. Bien, fiel a su cita en el calendario, el otoño se ha hecho presente para recordarnos que comenzamos en un nuevo curso académico, una nueva temporada artística, con renovadas ilusiones. Esa fuerza interior que nos anima a producir nuevas obras, a innovar con distintos materiales, a probar nuevas técnicas, a emprender otros proyectos. Eso es el motor que nos ayuda. Gracias. 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 Gracias.